Quiero presentarte el segundo capítulo de esta historia de la radio y además asociado a este capítulo pondremos una galena maresio. Salió algo importante, un dato que yo puse que Radio Ibérica trabajaba en 60 kHz y fue cuestionado, efectivamente también lo cuestionaba yo y lo que he hecho es mirar en ese libro que puedes ver que es la telefonía sin hilos al alcance de todos y en algunas otras notas de la revista Sport y ahí se dice que las frecuencias que trabajaba pues iba incluso de 550 a 900 metros, que trabajaba en 330 metros. Como verás hay muchas frecuencias así en Radio Ibérica. Yo te puedo decir que la gente estaba experimentando, todavía no había una relación clara de cómo tenían que transmitir ni qué frecuencias tenían que transmitir muchas líneas por supuesto ni siquiera con cristal de cuarzo. Sí, pero lo que está claro es que no se llegaba a esa frecuencia tan baja de 60 kHz que correspondería a una longitud de onda tremenda. Ese dato era incorrecto y ahí te refleja las longitudes de onda que más frecuentaba Radio Ibérica. Nosotros hablamos cómo Radio Ibérica empezó en la calle al Carlos 69, cómo después pasó al Paseo del Rey y al final de su vida, de su existencia, lo hacía desde el Teatro Alcázar, que está en la calle Alcalá. Esta emisora fue muy curiosa, Radio Ibérica quizá le faltó el espíritu comercial. La cosa es que siendo la primera no fue la que continuó y en su última etapa incluso alquilaba su potencia transmisora y quizá sus estudios a dos emisoras que tenían ganas de gente que se había juntado y que veía un negocio dentro de la radiofusión, que fue Radio Madrid y Radio Libertad. Radio Libertad estaba asociado al periódico Libertad y Radio Madrid, no sé. Pero entonces ellos, en este caso Radio Ibérica, cedía, yo creo que sería la potencia, probablemente fuese la etapa más, digamos, de potencia. Quizá los estudios los tuviesen ambos independientes, tanto Radio Libertad como Radio Madrid. Y luego he citado ahí Radio España, aunque no empezó hasta el 25 cronológicamente, pero porque yo creo que usó instalaciones de otro que hablaremos después, FUASO. Bien, también dijimos que Correos y Telégrafos empezó a dar sus conciertos del retiro y a hacer una serie de cosas transmitiendo desde el Palacio de Comunicaciones actual Ayuntamiento de Madrid. Pero también había otras dos, tres más estaciones, digamos, con cierto carácter oficial. Quizá la que, para destacar, la sea la de Carabanchel. Esta empezó siendo una emisora de chispa, ya sabes, es decir, la que de alguna forma se amortiguaba la señal, porque no era de forma continua. Luego ya pasó a ser de forma continua en onda larga, en 1.600 metros. Y esta sí se ve en muchos libros, como se cita esta emisora de Carabanchel. Luego había otra también del ejército en Cuatro Vientos. Y por último, había otro de lo que era Marina de Guerra, española, que estaba en Ciudad Lineal. Y estas tenían cierto carácter oficial, pero transmitían su música a ciertas horas y demás. Pero ahora voy a citar otras que no tienen ese carácter oficial, pero que eran las primitivas que había en Madrid. Una de ellas era la de Zuazo. Zuazo debe ser un hombre, digamos, emprendedor, porque estaba en lo que llamaban garajes Zuazo, que estaba en la calle Rodríguez San Pedro, aquí en la zona de Arguelles. ¿Qué particularidad tenía? Pues que él vendía receptores y componentes para montar radios. Claro, había que darle a eso contenido. Tú no puedes vender una radio si no hay emisoras. Entonces él montó una emisora. Además, es curioso, compartía horario con Radio Ibérica. Entonces cuando una terminaba, entraba la otra. Y yo creo que esta es la que de alguna forma luego fue el equipo emisor de Radio España, que he dicho. Y otra también curiosa es la de Viuda de Gartúa, que estaba en la calle Montera. Eso está muy próximo a Sol. Y allá se deberían reunir los radiopitas, porque además este hombre vendía componentes y radios. Entonces esta era otra curiosa. Y ahora voy a dar toda la lista de estas curiosas y cómo de alguna forma fueron saliendo. Estas emisoras que le llamo yo, digamos, más curiosas, pues algunas también tenían un nombre. Así, digamos, la de Gartúa, que hemos citado, en la calle Montera, se llamaba Radio Micro. Entonces hacemos un repaso. Ya hemos visto la de Zuazo. Y luego hay una serie de personas que tenían mucha inquietud por la radio y montaron su propia emisora. Luego estos, como puede ser Antonio Prieto, Rafael Pacios, Miguel Moya. Luego estos ya se fueron. Claro, hubo una relación en el año 24 que no permitía a cualquiera poner ahí una emisora, ¿no? De lunda media. Y ya se hizo un reglamento en el cual salieron bandas de radio aficionados. Y ellos, como verás, tienen sus indicativos, siendo Miguel Moya al que se le dio el primer indicativo de radio aficionado, EAR1. ¿Qué otras emisoras había? Pues mira, había una que ponía estado olímpica o algo así, radioolímpica. Que esa era, me parece, de un tal Ochoa. Yo creo que este hombre era ingeniero. Entonces la tenía en Ronda de Atocha. Después citaremos, pues, de estas curiosas, como la que tenía Cañete. Cañete era un hombre muy singular. Este ha estado en todos los guisaos. Estaba igual en las revistas de radio, que estaban en las asociaciones. En todos los sitios figura la palabra Cañete. Y yo creo que tenía una gran inquietud, ¿no? Entonces él montó su emisora con nombre de Radio Miero o algo así. No sé qué significaría, pero con ese nombre la montó. Después ya está nuevamente la de Icartúa. Y luego otras curiosas, que se llamaba Pardiñas. Me imagino que estaría cerca de la calle Pardiñas. No lo sé por qué se llamaba Pardiñas. Pero hay poca información sobre ella. Y otra que dicen que estaba ubicada en las Glorietas de Bilbao. Pero tampoco tengo más referencias. Bueno, pues ya hemos hecho, digamos, las emisoras que había antes del año 24. Hay este Radio España, que ya digo, se oficializó en el 25. Pero ya tenía un germen que podía ser radio que había construido Zuazo. Y ahora vamos a asociar un nuevo proyecto, conocer una nueva radio. Que esta es muy posterior, pero es una galena. Entonces, si es una galena, la voy a incluir en este conmemorativo de estos 100 años de radio. Y esta galena es la galena Marist. Quiero presentarte esta galena Marist. Ya que yo tengo otra, pero le faltan muchas cosas. Ahí la puedes ver. Y lo que quiero es reconstruir esa segunda. Para ello, lo primero que quiero hacer es ver cómo es el esquema. Yo ya la he abierto a esta. Entonces, tiene un esquema que a mí me sorprende, que es el que te presento en la pantalla. Bien, este es el esquema que tomé, pues sencillamente, a mano, digamos. Lo he subido, este modelo lo he subido a Radio Museum. Y ahora lo voy a poner un poquito más en limpio. ¿Qué es lo que me sorprende de este esquema? Bueno, que vaya en serie la de corta, no. Vamos, eso no me sorprendió. Pero sí me sorprende que lo que es el diodetector, en este caso la galena, no va al extremo de la bobina. Sino que va donde termina ese condensador que le hemos puesto a la antena. Ahí, es decir, a la antena va el detector. Y como verás, la antena va al punto medio de la bobina. En un esquema normal, y llamo normal a los más abundantes, podemos ver cómo, generalmente, lo que es el detector, lo que es el diodo, va al extremo de la bobina. Mira, ahora estaba leyendo un libro portugués, muy curioso, porque es traducido del francés, muy antiguo, digamos, en la tecnología que expresa el libro. Y cuando habla por receptores de galena, pone esa, que como verás, ahí la antena la puede poner a una serie de puntos de la bobina, en el medio, un poco más arriba o un poco más abajo. Pero, el diodo sí que sale del extremo de la bobina, cosa que en el mío no. Bueno, es una característica que así lo construyó Marés en su momento, y así lo dejo. Cuando se comuta corta, sí, en ese entonces, coincide, digamos, el extremo de la bobina de onda corta, coincide con el detector y, por supuesto, con el condensador de antena. Entonces, lo que voy a hacer es desmontarla nuevamente, para verificar ese circuito, para verificar si la salida del condensador ese que tiene la antena va directo al detector. Bueno, ya lo hemos abierto, y ahora quiero comentarte lo que te decía. Bueno, verás, voy a ver si ahora soy suficientemente preciso, que aquí es la antena, viene al condensador, que es este pader, condensador de antena para un ajuste mejor, digamos, de lo que puede ser la eficacia de esa antena. De aquí sale a este interruptor, pero también va directo, y es lo que quiero ver, y sí, efectivamente, lo voy a timbrar, pero viene directo al detector. Voy a ver si hay una vista que lo puedes ver. Ese hilo que va ahí, pasa por debajo del condensador variable y viene al detector. Y eso es lo que me ha hecho abrirla, la rareza que eso presenta. Vamos a timbrarlo. Este es esto. Y ahora voy a ver si en el detector... Bueno, pues... Ahí lo tenéis. Estoy tocando en la parte de abajo, o sea, lo que vaya al detector, lo que es el detector verdaderamente. Ahí está. Luego, el esquema primitivo que yo hice de esa galena, que es el que te he presentado, es correcto. Entonces, es una cosa extraña. Yo no sé si eso en esta lo haré igual. Ya lo veré. Pero bueno, ya se ha verificado que es la duda que yo tenía. Quiero que la veas bien, como es esta galena. Tiene una curiosidad, verás, que la han puesto también con el condensador variable. Hombre, podía medir cuánto es este condensador variable. Voy a intentarlo. Lo que pasa es que, claro, ahí está siempre presente la bobina y tendría que desfondar la bobina. O tendría que desfondar un hilo, por lo menos. Voy a desfondar un hilo. Voy a desfondar ese hilo de tal forma que voy a medir el condensador variable. Y ya te diré por qué. Porque es precisamente una de las piezas que yo no tengo para esta otra, el condensador variable. Entonces, voy a hacer eso. Le voy a quitar ese hilo y lo voy a desfondar y voy a medir. Ya te digo que probablemente le hayan puesto esto, probablemente no, seguro, para subir de capacidad. Esos condensadores variables de láminas no suelen ser de mucha capacidad. Entonces, yo estoy buscando para la otra un condensador que por lo menos llegue a 400 pico faradios. He encontrado en Ebay aquellos blanquitos de galena que los usaba Maimó y que todos los hemos tenido, pero no sé por qué hablan de que llega a 90 pico faradios. Yo creo que este, esto no le va a sumar mucho, pero bueno, yo creo que este es de un poco más. Pero no sé hasta cuánto es. Entonces, creo que es un buen ejercicio medir ese condensador. Mira, ya lo he puesto y vamos a intentar ver qué valor nos da de capacidad. 373 pico faradios, eso está bien, eso es lo que llevo buscando. Más luego la he metido ahí unos 30, pues llega a 400 pico faradios. Eso está muy bien. Entonces, bueno, espero lograrlo y encontrarlo. No es tan fácil. No es tan fácil porque además, claro, quiero que se sujete con una rosca, de tal forma que esa rosca haga presión y la pueda poner sobre lo que es la chapita de, bueno, donde está todo, toda la serigrafía, todo. O sea, una forma fácil de poder poner ese condensador variable. Lo demás, pues, puedes ver, es muy sencillo. Bueno, es una bobina terminada, digamos, en fondo de cesta con un punto medio. Este es el pader, es un pader. Este es un conmutador que es dos posiciones, digamos, tiene dos posiciones, dos circuitos. Entonces, el condensador variable con su trimer en paralelo, las tomas de antena, antena, no, tierra y antena y el detector. Y visto por arriba, pues lo que puedes ver es el detector de galena, la toma de antena, la toma de tierra, normal y corta, ese conmutador que te he dicho, el pader y los cascos telefónicos. Otra singularidad que tiene, bueno, otra singularidad que tiene es que la mayoría de las veces en los cascos telefónicos le ponen un condensador, pues, de 1K más o menos, 1,5K. Este ni se lo ha puesto. Como comenté, el objetivo es restaurar esta otra amalés que tengo. Y para ello voy a hacer unas mediciones o de los componentes originales que dispongo de esta galena. Primero voy a ver los valores que da la galena completa, la que tengo. Entonces voy a ver la bobina de esa galena completa, qué valores de inducción tiene. Estoy bajo en este momento, estoy con una bobina, entonces estamos en 60 microendrios. Eso es un poquito bajo. Entonces es este bobinado, es el bobinado que, digamos, va a lo que es en posición de onda media, pero me sale bajo. Y luego tiene aquí otro que quiero descifrar. O sea, aquí hay un punto medio. Este va en paralelo con el condensador cuando es la onda media, pero luego aquí hay otro que me tiene mosqueado. Y vamos a verlo primero qué inducción tiene ese. Ya lo he puesto y vamos a medir la inducción que tiene ese otro que me tiene mosqueado. Tiene 0.7, o sea que si están en serie estaremos hablando 230 microendrios, que no estaría mal. Pero, claro, tendría que ser que cuando estuviese en onda media estuviese actuando este también. Y no lo veo que esté actuando. Es muy curioso. Lo tengo aquí sacado el esquema. A lo mejor he cometido algún error, pero lo voy a ver. Mira, cuando estamos en onda media estamos aquí y aquí. Entonces, por un extremo, por aquí, ya va el condensador. Va a hacer el circuito LC. Y por otro extremo viene por aquí. O sea, espera. Un extremo, hemos dicho que viene ahí. Entonces tendríamos que seguir esta bobina. La seguimos. La seguimos. Viene por aquí, viene por aquí, pasa por la onda, corta y llega al otro extremo del condensador. ¿Y dónde toma la antena? La antena la toma aquí, en este punto. O sea, digamos, la antena la está tomando no en un extremo, sino la antena la está tomando en el punto medio. No sé por qué han preferido hacer esta configuración. ¿Lo ves, no? La antena la antena, que viene por aquí, también va el detector, va por ahí. Mira, tengo yo otra galena igual y la quisiera reconstruir. Una galena marés, ¿no? Entonces, verás que aquí, todavía, la inducción es más pequeña. Estamos hablando de 30 microns en ríos. O sea, la verdad es que con estas bobinas no es una joya, ni mucho menos. Vamos degradando la calidad, digamos, de la galena. La que vimos que tenía yo, la buena, la original. Estaba bastante bien dentro de lo que cabe, pero esta cada vez va menos. Entonces, ahora vamos a ver cuánto tiene la bobina entera. Vamos a ver, la bobina entera la tenemos aquí. Y ahora vamos a mirar cuánto nos da de inducción. Bueno, ahora el aparato... Ahora, ya está. Vamos a ver qué nos da. Ahí la tenemos. Coño, coño, qué curioso, ¿eh? La bobina entera, ¿cómo suma? Estamos ya hablando de la bobina entera. Fíjate, me está dando 190 micro en ríos. Voy a mirar la otra sección. O sea, yo he visto primero una sección, que hemos dicho que era 30. Le he puesto la otra en serie y me da 190. Luego, teóricamente, esta sección... Pero bueno, cada una de inducción... Bueno, ahora vamos a verlo. Cambiamos. Vamos a ver cuánto da la otra sección. Ahí la tenemos. Ya la hemos puesto. Y ahora lo que voy a hacer es medirlo. Ya lo tengo ahí para medir. Y el valor que me da a esta sección es 90. Entonces, me está dando 90 micro en ríos. Vale, vale. Bueno, pues estos son los valores que yo tengo. No son iguales que los de la otra. Los de la otra ya te he demostrado que los valores eran 60 y 70, de forma separada. Pero estos dan estos valores. Lo que tengo de esta galena es, por supuesto, la parte frontal. Me falta, digamos, lo que son las bornas del detector. Aquí va un pader de ajuste de antena, que tampoco lo tengo. Intentaré recuperar de alguna caja. Y luego dentro de ella... Bueno, la caja está bastante degradada. Y dentro de la caja tenía... Sí, unas terminaciones, ¿no? Pero no son, yo creo, de este... No, no son iguales. Son parecidas, pero no son iguales. Iguales me va a ser difícil encontrar. Y otra cosa que puedes ver ahí es el interruptor. Este interruptor es un interruptor que yo creo que es original de la galena. Pero tiene un problema. No es idéntico al otro. El otro tenía un circuito. O sea, lo que era... Cuando conmutaba, conmutaba dos circuitos. Este no hace más que la conmutación sencilla de cualquier interruptor. ¿Lo ves? Entonces, bueno, ahí no sé cómo tenemos el circuito. Eso es lo que tengo. ¿Qué es lo que me falta? Pues, pero tengo todavía algo más. Mira. Tengo esto. Es incompleto, pero no tan incompleto. Míralo. Tengo este plástico. Y tengo parte de lo que es el detector. Entonces, voy a ver si soy capaz de reconstruir ese detector de galena. Y ya tendría el detector. Entonces, solamente me faltaría lo que te digo. El pader. Ah, y un condensador variable. Un condensador variable válido de aquellos que usaba Maimó. Aquellos muy básicos que tenían una capacidad. Los hay de muchos, de mucha variación de capacidad. O sea, de muchos tipos de capacidad. Yo voy buscando unos 450 picofaradios. Los he visto hasta de 90 picofaradios. Como puedes comprender, lo único que cambia es el número de láminas generalmente que tiene. Entonces, bueno. Eso a ver como si lo consigo por internet alguno barato y lo compro. Y lo que hago es reconstruir esta galena marés. Que, bueno. Pues así tendré dos, ¿no? La, digamos, la buena y esta otra. Mira. Ahí puedes ver los dos detectores. El de izquierda es el detector bueno de la marés completa que yo tengo. Y este es el de esta incompleta que quiero yo reconstruir. Como puedes ver, le falta la parte izquierda, una especie de pequeña cazuela, donde iría el detector de galena. Y ahí donde va, lo ves. Pero aquí no tiene esa cazuelita. Ahí puedo hacer dos cosas. Encontrar una piedra de galena que entre casi a presión en ese pequeño recipiente que tiene rosca. Porque lo que me va a ser imposible es encontrar el tapón roscado que entre ahí. A lo mejor lo tuve, pero... Vamos, seguro que lo perdí. Entonces, una pena. Porque es un detector original muy mono. Pero le falta esa pequeña cazuela. Y ya después son muy, muy parecidos. Y creo que lo que hago es eso. Buscarle una piedra de galena que entre a presión ahí. Mira, ahí tenemos los dos. Ese, digamos, es el nuevo. Es el que tiene la cazelota. Y ese es el que no tiene la cazelota para poner el mineral. Y el cual tendría que ir a presión metiéndolo ahí. Ahí meteríamos el cristal a presión. De tal forma que el bigote de gato, ese pequeño hilo que casi no se ve. Porque es menos traslúcido el cristal que lo protege y que le da cuerpo al detector. Pues ese pelo o bigote de gato es el que tiene que tocar sobre el cristal de galena. Aquí probablemente lo que haga es buscarle un cristal de galena, tallarlo un poco de tal forma que quepa a presión ahí. Como resumen final, le voy a poner el esquema. El esquema tanto en onda corta, que es como lo ves ahora, es simplificado. La bobina de onda corta, ahí van los dos extremos que tiene el interruptor. Ya sabes que este interruptor tiene dos posiciones, pero conmuta los dos, digamos, los dos polos. Entonces, en dos polos de ellos, lleva la bobina, esas pequeñas seis espiras o siete espiras de onda corta. Cuando yo lo pongo en esa posición, el circuito de una forma simplificada es el que ves. Nada muy sencillo, es una galena clásica, sin ninguna cosa extraña, significativa para explicar. Y ese es el circuito en onda normal. Como puedes ver, lo único que sí que es cierto, que la bobina de onda corta también está presente. Bueno, no hace ni bien ni mal. Tampoco la inductancia que tiene, la masa está en serie con todo lo demás, evidentemente. Y ves que tiene dos tramos. Uno que tiene 70 microendrios y otro que tiene 60 microendrios. Podría estar un poco justa. Bueno, pues no creas que yo me pongo a medir que esto no dice esa medida. Es probable que no sea 130 la inducción normal, o sea, la total que tiene. Es probable que sea más. Pero bueno, o sea, como mínimo tenemos ahí 130 microendrios, más o menos. Mira, yo quería haber puesto lo que era la reconstrucción también en este mismo vídeo. Pero se me haría muy largo. Entonces, montar lo que es la antigua, hacerla nueva, reconstruirla, lo veremos en el siguiente vídeo. Y nada más. Espero te haya gustado y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!